Miembros del Ejército y de la Policía Nacional no descansan detrás de los que se dedican al robo de reces. Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, sostuvo que el robo de ganado es una mala práctica que ha ido en crecimiento y que los delincuentes salen fácilmente de la cárcel. Porque nosotros el código que tenemos es demasiado blandito para ese tipo de robo. Como que el robo de un animal no pesa mucho en lo que tenemos actualmente. Y salen muy fáciles y oiga, es el robo más perverso que hay. Porque cuando a ti te roban un motor, pues duele, pero tú tal vez con un fiao vas a coger otro. Pero cuando a ti te roban el método de producción tuyo, la forma de vida de una familia, eso es trágico. Eric Rivero sostuvo que los ganaderos no se pueden recuperar a corto plazo del robo de ganado. La matan en la finca y se llevan a malo trasero, la carne más valiosa. Y te dejan ahí, oye, y regularmente, mira, como tú decías, es una tragedia. Porque regularmente matan la vaca. Pregúntale a mi papá, que llora como un niño. Regularmente matan la vaca que está más preñada. La que está próxima a París, porque son las que están más pesadas, más tranquilas. Tú ves, que están más cerca de... O sea, que hay una pérdida doble. Y hay una pérdida doble. Y entonces... Y es verdad que a veces le han puesto esos zapatos. Yo le iba a decir. El código penal que es discutido en el Congreso Nacional contempla penas menos ligeras para los que se dedican a robar y sacrificar ganado. Nino Germán Pérez, EN Televisión.